A un rodeo internacional que vamos a realizar en conjunto con el Instituto Teresa de Ávila, es a beneficio del Instituto Teresa de Ávila. Este rodeo es un rodeo sin precedentes en la ciudad, ya que vienen campeones de talla internacional. Tenemos invitados, gentes que vienen de Costa Rica, gentes que vienen de Guatemala, obviamente de Estados Unidos y del Brasil. Obviamente también los mexicanos, ¿verdad? Que es muy importante la presencia de los competidores mexicanos, ya que tenemos un nivel muy alto, ya en México tenemos un nivel muy alto de gentes de toros. Este evento es un evento 100% familiar, es un evento que el eslogan es el valor de la familia. Las madres nos han encargado mucho, las personas del Instituto, que lo llevemos así, ¿verdad? Porque realmente es una tradición el rodeo en la frontera, es una cultura fronteriza que todos ustedes conocen, que hemos llevado a cabo, ya muchos eventos aquí en Ciudad Juárez, pero este creemos que va a ser muy, muy grande y queremos que sea institucional.